¡Aquí las tres locas! ¡Espera, saluda! ¡Aquí las dos! ¡Saludad que es un vídeo! ¡Adiós! Nos saludan. ¡Buenas! Aquí la gente es muy simpática, ¿eh? En Madrid son un poquito rancios todos. En Madrid hay muchos madrileños. Que somos madrileñas. Oye, somos madrileños. Cuidado, no. ¡Viva los madrileños! Algunos catalanes. ¿Está bien? Pues en la foto. ¡Ya que me volamos a la foto! ¡Ya! ¿A dónde? ¡Supies! ¡No te pasen con la foto! ¡Uey! ¡Ah! ¡Métete a la dirección! ¡No se escucha! ¡No se entiende todo esto! ¡No se escucha! ¡No se escucha! Estamos persiguiendo al delcial de un rojo. ¡Tan-tan! ¡Tan-tan! Será él... ...el macho dominante de esta tarde. ¡El coche de Jordi! ¡Ostia! ¡Es verdad, chaval! ¡El coche de Jordi! ¡Jordi, tu coche! Que conste que cada vez que vemos un polo plateado decimos el coche de Jordi, ¿eh? ¿Se juntarme la moción? ¡Jordi! ¡Hola! ¡Hola! ¡Contigo no te culo! ¡Vamos! ¡Mas putas! ¡Recto! ¡Vamos! ¡No hay ningún chico guapo fuera de aquí! ¡No me da! ¡No me da que no se ve el coche! ¡Este aquí no! ¡Lexi! 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 ¡Vamos muy rápido y cá para acá! ¡Sí! ¡Ah! ¡Aquí ya se aparta!